Hay cámaras por todas partes, Tomisic revela su fantasía sexual. Hace tiempo que no tenemos a Tonka Tomisic en las pantallas televisión abierta para conversar sobre su vida. Alrededor de noviembre del 2021, la modelo dejó de conducir el matinal Bienvenidos y apareció repentinamente en estelares del canal. No obstante, la madrugada del jueves pasado tuvimos a la ex animadora en el programa No Te Dormas de Canal 13. El estelar del canal del Angelito es transmitido entre la 1 en punto y 6 AM. En esta ocasión tomaron el espacio para conversar sobre las fantasías sexuales de quienes participaban del panel. En el contexto de empezar la conversación, Andrés Ramírez, comentó que pensó que los televidentes tendrían miedo de responder. Sin embargo, se repletó de comentarios para confesar la íntima pregunta. En eso, Tonka un poco y risueña, le pregunta al resto de los integrantes presentes de No Te Duermas. ¿Ustedes tienen ganas de responder? Steffi Peterson por su parte comentó que le agradaban los lugares prohibidos y en esa misma línea nombró un lugar secreto. Donde los trabajadores de Canal 13 van por el cochineo. He escuchado mucho de un baño en este canal, un baño del tercer piso, el baño del amor, comentó la panelista. No nunca escuche, pero sé que a quién preguntarle, respondió Tonka Tomisiki entre risas. Mira como yo he visto tantos capítulos y programas e ideas que han dado, puede ser un ascensor algo así. Steffi dice algo prohibido, yo creo que cuando la adrenalina y el riesgo está presente puede ser interesante. Confesó la ex animadora de Bienvenidos. Andrés Ramírez por su parte expresa que igual es difícil en ese tipo de lugares, ya que hay muchas cámaras. Ese es el problema, tienes razón, porque hay cámaras por todas partes, lamentó Tonka. Revisa en este link el capítulo, donde la Tonquita confesó su más íntimo deseo.